El gobierno presentó hoy la política de reactivación educativa integral Seamos Comunidad, un plan que busca responder a los efectos que dejó la pandemia a propósito de la no presencialidad para ver en qué consiste este plan. Nos acompaña el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarlo. Ministro, a ver, esta es una suerte, estaba viendo los detalles de lo que ustedes presentaron hoy día como gobierno, una suerte de hoja de ruta que va mucho más allá de este gobierno. Es casi una suerte de política de Estado de cómo nos reinsertamos educativamente en nuestro país, ¿no? Después de dos años de pandemia. Sí, eso es efectivo. Hoy día nosotros analizamos las circunstancias que han vivido distintos países en el mundo. Ya lo señalaba el Banco Interamericano de Desarrollo, la misma UNESCO, la UNICEF. Es probable que nos enfrentemos a una situación muy compleja no solo en Chile, en el mundo entero. Y, por tanto, las respuestas tienen que ser respuestas que vayan a largo plazo. Una hoja de ruta, como usted señala muy bien, quizás para dos o tres gobiernos. Esto no es algo que hoy día vamos a resolver únicamente, sino que tenemos que dejar sentadas las bases de lo que significa esta reparación, esta verdadera reactivación de los aprendizajes integrales de nuestros estudiantes. Ministro, para explicarle, me imagino, a miles de padres que nos están viendo, madres, padres, adultos responsables, de niños, niñas, adolescentes a lo largo de todo el país, ¿cuáles son los ejes fundamentales de esto que ustedes están presentando hoy día? Bueno, tenemos cinco ejes y un conjunto de acciones, al menos, que son de carácter urgente e inmediata. La primera de ellas tiene que ver con el bienestar, la convivencia escolar y la salud mental. Nosotros creemos que estos pequeños, no es cierto, situaciones, en algunos casos más pequeños, en otros lugares y establecimientos mucho más graves, nos hemos encontrado con hechos de violencia y creemos que eso es que hay que atenderlos rápidamente. Y es por eso que ahí tenemos dos acciones muy importantes. La primera de ellas es la ampliación del programa Habilidades para la Vida, que es un programa que está muy bien evaluado, incluso internacionalmente, que ejecuta la Junaed y que es un programa que lo que apoya es a los profesores, profesoras, apoderados, estudiantes, para temas de convivencia escolar, hace derivaciones y nos permite incluso también poder pensar en algún tipo de vinculación con los centros de salud que existen en los distintos territorios, cuando hay una derivación de un caso mucho más grave. Esto va acompañado también de un acompañamiento directo a 60 comunas que presente situaciones de connotación nacional o que acumule, no es cierto, muchas denuncias en la Superintendencia de Educación sobre casos de violencia escolar. Por tanto, estos dos componentes de ese primer eje son rápidos, inmediatos y probablemente van a estar en ejecución en las próximas semanas dentro de los establecimientos. A ver, también dentro de los ejes está fortalecimiento y activación de aprendizaje, revinculación y garantía de trayectorias educativas, un plan nacional de transformación digital y un plan nacional de infraestructura. Pero me quiero quedar, Ministro, con lo que usted mencionaba recién, este fortalecimiento de la salud mental. Lo hemos conversado otras veces a raíz, obviamente, de la violencia que se está viendo en los colegios. ¿Cómo se va a implementar? Estaba viendo aquí, más o menos se quiere crecer de 25 a 100 comunas en el 2022 y van a haber muchas comunas, como pasa en otros temas, que van a decir, ¿y nosotros por qué no? Exactamente. Sí, nosotros lo que queremos hacer ahí es una vinculación muy estrecha con nuestras secretarías regionales ministeriales, que son los ministros y ministras en la región, ¿no es cierto?, nos representan, quienes están haciendo en este minuto efectivamente los catastros más importantes de las situaciones que son graves. También tenemos, ¿no es cierto?, catastros que son más evidentes, probablemente por los casos de connotación nacional, que aparecen, ¿no es cierto?, o que reportan ustedes mismos a través de la prensa, o registro muy rápido. Por ejemplo, hay comunidades que me llaman directamente a mi teléfono muchas veces, ¿no? Y probablemente, claro, es parte de... No, no, claro. Está bien, está bien. Yo soy el ministro, pero de alguna manera tengo mucha vinculación con el sistema educativo, yo soy profesor, fui director de escuela, y por lo tanto sé aquello que efectivamente están viviendo hoy día como una tensión, un estrés importante en muchas comunidades. Y por lo tanto, nuestros secretarios regionales ministeriales no van a entregar información que es muy importante para determinar cuáles son estas 60 comunas que tienen mayor nivel de complejidad. Lo mismo sucede, aprovecho de explicarle, ¿no es cierto?, con el catastro de infraestructura. La situación de la infraestructura en nuestro país es compleja, ¿no? Nosotros tenemos el último censo de hace 10 años, ese censo ya demostraba que teníamos un retraso en la reparación y recuperación de verdaderamente, ¿no es cierto?, de construcción de edificios nuevos. En muchos lugares hay escuelas que tienen 60, 70 años y que no necesariamente están en buenas condiciones. Ahí creemos que hay que hacer un gran plan nacional a largo plazo, pero en lo inmediato tenemos nosotros cerca de 24 mil millones de pesos que queremos invertir en situaciones que sean extremadamente complejas. Es decir, que tengan situaciones de sanidad, condiciones sanitarias, o malas condiciones sanitarias que no permitan el desarrollo adecuado del servicio educativo, y también situaciones probablemente que son muy complejas de habitabilidad. Por ejemplo, un casino que no está reparado y donde los niños y niñas no pueden, por ejemplo, hacer su servicio de alimentación. A ver, ministro, otro punto creo que es muy importante y muy llamativo. Este programa nacional de tutorías se va a convocar a 10 mil tutores para más o menos 50 mil estudiantes. ¿De dónde se van a sacar los tutores? ¿Cuáles son las características? Ayer conversamos con gente de Elige Educar que ellos pronosticaban que aquí al 2025 va a haber un déficit en nuestro país, lamentablemente, de cerca de 26 mil profesores. ¿De dónde se van a sacar esos tutores? ¿Cómo se les va a formar? ¿Cuál es el trabajo? ¿Y qué hace un tutor en la práctica? Exacto. No, esto es una iniciativa que efectivamente surge. El programa, esta política, ¿no es cierto?, tiene un nombre. Dice, seamos comunidad. Nosotros hemos planteado, esto no puede ser solucionado en lo inmediato, especialmente por la restricción presupuestaria, solo por el Ministerio de Educación, no solo por los distintos departamentos y las secretarías ministeriales, ni tampoco con las organizaciones de la sociedad civil o el Poder Legislativo, yo ahora estoy precisamente en la Cámara, invitado a una sesión especial para dar cuenta de este programa, que son las preguntas que me hacían las y los diputados, sino que también creemos que hay que hacer una colaboración estrecha con las universidades. Y nos hemos reunido con CONFAUSE, que es la Confederación de Decanos y Decanas de Educación de las Universidades de Chile, y creemos nosotros que tenemos que aprovechar todo el capital, toda la experiencia que tienen las y los estudiantes de pedagogía de tercero, cuarto y quinto año, que perfectamente nos pueden ayudar a acompañar a profesores y profesoras que están en procesos de reactivación de aprendizaje. Nosotros sabemos que hoy día, si bien no tenemos profesores, que nos ayuden a contemplar ese déficit en los próximos años, sí creemos que esto es una campaña nacional, que compone cierto nivel de épica también, nos queremos hacer cargo como país completo, esto es una comunidad que resuelve en conjunto, y por eso la invitación a las y los estudiantes de pedagogía a través de las facultades de educación para que nos acompañen territorialmente. Imagínense lo importante que va a hacer vernos ciertos estudiantes de la Universidad de Magallanes acompañando liceos que están en Puerto Natales, en Porvenir, en la misma ciudad de Punta Arena, lo mismo sucede en Arica. Imagínense cómo el componente regional se activa en la medida en que somos todos efectivamente comunidad. Otro elemento muy importante, ministro, la Estrategia Nacional de Lectura y Escritura. Hemos visto cómo la pandemia afectó sobre todo a los niñas, niños que están primero, segundo, tercero, básico, iniciando este proceso de lectoescritura y han quedado atrás, a muchos sencillamente no han aprendido a leer, a escribir. ¿Cómo se va a trabajar ahí? ¿Va a ser solamente para esos niños en los primeros años de educación escolar o se va a trasladar quizás a toda la etapa educativa? Sí, aquí no hay que perder de vista que el currículum escolar y además la subvención escolar preferencial permite que cada establecimiento pueda establecer nuevos programas, nuevos apoyos, que efectivamente le permitan poder lograr los aprendizajes establecidos en el currículum. Del mismo modo, creemos que hay que valorar algunas experiencias previas. Nosotros hemos valorado positivamente, por ejemplo, el programa que tenía el gobierno anterior en matemáticas y queremos potenciar programas de ese tipo. Nosotros valoramos mucho, hemos dicho, no partimos de cero. La política de convivencia escolar existe hace muchos años y en este país se ha hecho mucho por eso. Lo mismo la de efectividad sexual y de género. ¿Tenemos que mejorar los protocolos? Efectivamente, pero no significa que vamos a echar por la borda aquello que ya se ha desarrollado y que como política ha sido, creemos, hasta el momento eficiente. ¿Qué tiene que actualizarse? Ciertamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con estos programas de apoyo en la lectura, en la escritura y en las habilidades básicas de la matemática en donde creemos que hay que usar, ¿no es cierto?, de buena forma todos los recursos que la administración anterior efectivamente ya probó que eran muy efectivos. Esto sin duda, Ministro, leyendo los detalles de este plan lanzado hoy día, ¿le va buena parte de la pega que va a tener usted? Esto va a ser, uno calcula como el 80, 90% de la pega, ¿no? O sea, imagínese, eso más los proyectos de ley, más la transformación, acuérdense que queremos transformar el sistema de aseguramiento a la calidad, tenemos que potenciar la educación pública, que la sentimos abandonada también y a la que vamos a ponerle mucho empeño y vamos a trabajar fuerte para que esos servicios locales de educación, que son la respuesta a la ciudadanía, estén fortalecidos. O sea, tenemos mucho trabajo, tenemos harto por hacer. Ministro, por último, ¿qué significa este plan de recuperación, de reparación y recuperación de espacios educativos, establecimientos con riesgo de suspensión total o parcial de servicios? ¿Qué significa la práctica? Son 10.000 millones de pesos, ¿no? Exacto, este es el plan, es lo que decimos nosotros que hoy día es nuestro pequeño plan de infraestructura, que tiene que ser uno mucho más largo en cuanto tengamos el censo. Lo que yo les señalaba, por ejemplo, la recuperación de un espacio, por ejemplo, un comedor que permite el servicio de alimentación, que se está goteando o que no tiene, no es cierto, un buen sistema de desagüe, esas son cuestiones urgentes que tienen que resolverse rápidamente y las que esperamos estar en obra prontamente, efectiva, porque el presupuesto lo tenemos disponible y lo queremos centralizar a través de nuestro Ceremi en las distintas regiones. Entonces, podemos acudir rápidamente a la solución de esas problemáticas de infraestructura. Sabemos que lo acaba de presentar durante esta jornada, ¿cómo ha sido la recepción en el Congreso, por lo menos en esta primera mirada? Mire, yo vine porque efectivamente me invitaron, ¿no es cierto?, a presentar una serie de preguntas precisamente sobre violencia. La verdad es que nosotros llegamos de alguna manera, no sé si de manera anticipada, pero justamente nos citan hoy día y hoy día mismo se presenta el plan que se venía trabajando hace semanas, desde que asumimos el gobierno el 11 de marzo y, por tanto, muchas de las preguntas, desde los cuestionamientos, de alguna forma, ¿no es cierto?, cuestionamientos que se nos hacían, efectivamente de manera muy positiva como pregunta por distintos parlamentarios y parlamentarias, las respondimos. Sin embargo, cogemos también algunas cosas que no habíamos contemplado que son interesantes, por ejemplo, una campaña comunicacional, por ejemplo, la posibilidad de establecer mejores niveles de formación para el profesorado, en torno a la convivencia escolar y la violencia, así que vamos a recoger y prontamente vamos a estar respondiendo con esta política, efectivamente, porque vamos a responder con esta política y quizás con un par de acciones más adicionales y prontamente le vamos a estar informando, ¿no es cierto?, a la Cámara de Diputados y Diputadas, que nos preguntaba, ¿no es cierto?, por qué estamos haciendo y, efectivamente, hoy día ya tenemos una respuesta a dos meses de asumido nuestro gobierno. Ministro Marco Antonio Abre, le agradecemos este espacio, este diálogo con Calam 24 Horas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, un abrazo para usted. Chao, chao.